Hebreos capítulo 4 y versículo 2 nos dice lo siguiente, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. La vida está llena de pequeñas decisiones que tomamos cada día. En cada una de ellas tenemos la oportunidad de sentir que estamos vivos, que somos dueños de nuestra realidad. Ejercemos nuestra libertad de pensamiento y acción casi sin darnos cuenta. Muchas de esas pequeñas decisiones inconscientes son las que limitan nuestra felicidad o la de otros sin ni siquiera darnos cuenta. Otras, por el contrario, cambian el rumbo de nuestra historia y le dan un completo sentido. Podemos equivocarnos o actuar de manera adecuada. En cualquier caso, ejercemos nuestra libertad de pensamiento y de acción, pero no garantizamos la esperanza. La vida en Cristo es una vida de completo reposo. Está llena de confianza continua y apacible. La esperanza no se garantiza en nosotros mismos, sino en quien nos da la vida. Nuestra debilidad se une a su fuerza, nuestra ignorancia a su sabiduría, nuestra fragilidad a su poder infinito y eterno. No es mirando en nuestro interior ni dependiendo de nosotros mismos que obtenemos la esperanza, sino mirando a la fuente de la vida. El reposo y el descanso no se obtienen en la inactividad, sino en la espera activa, en la confianza de la intervención divina en cualquier circunstancia, en la seguridad de que todo está bajo su control. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de la fuente de la sabiduría. Se debilita nuestra fuerza y se muere la esperanza. Las muchas ocupaciones, los millones de pequeñas decisiones a las que nos vemos obligados a ocuparnos, distraen nuestra atención de lo trascendente y apartan nuestra mirada del Salvador. Los placeres del mundo, las preocupaciones, las tristezas de la vida, nuestras faltas e imperfecciones, con demasiada frecuencia, nos centran en nuestros propios defectos y debilidades y nos separan de Dios. No es una buena idea hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar la ansiedad ni el temor. La solución está en centrar nuestra vida en la fuente de la fortaleza, encomendar a Dios la custodia de nuestra alma y confiar en Él. Solo así tendremos una vida de verdadero reposo. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.